Está esperando a María, tengo que llegar con ella. Aquí les dejo mi copa y el resto de la botella. Voy a mirarme en sus ojos y ya está apagada la puerta. Y si se despierta mi amigo, señor cantinero, dile que regrese después de las once. Dile que me espera la joven que adoro, que tiene una cita conmigo esta noche. Me siento un poco tomado, pero no me voy de lado. Si está dormida la entrado, la despertarán despacio. Y si no vuelvo a la una, es que caí entre sus brazos. Y si se despierta mi amigo, señor cantinero, diré que regrese después de las once. Dile que me espera la joven que adoro, que tiene una cita conmigo esta noche. Rally.